Yo creo que el peligro no está en que pueda evolucionar hacia el socialismo o el marxismo de Estados Unidos, no hay menos con Biden que es tan capitalista como en todo lo demás. Yo creo que el peligro que hay ahora en Estados Unidos y en otras partes del mundo es el del globalismo, que es otra cosa diferente. Y lo que es tremendo es que el señor Biden, yo creo que es alguien que está muy dejado en manos de esas élites globalistas que hoy en día conforman, por ejemplo, las grandes tecnológicas, las grandes instituciones a nivel global, que son las que deciden, ciertamente. Y el señor Biden, me parece que desde ese punto de vista, porque Trump, por ejemplo, intentó echarle el pulso a determinadas instituciones y a determinadas empresas que mandan tanto como algunos estados. Y el señor Biden yo creo que no está en esa disposición, sino en todo lo contrario. Aparte de que efectivamente, luego el tema de sus salidas de tono, el día que dijo que Putin era un asesino, dice, oiga, este señor no está muy bien de la cabeza y efectivamente no debe estarlo porque si no, no puedes decir semejantes cosas, ¿no? Porque ni es diplomático ni es diplomático. Ahora, los militares, a mí me preocupará el día en que los que firmen un documento de este tipo sean militares en ejercicio, porque eso sí será preocupante. Cuando se está ya en una situación de retirado, pues bueno, esto nos ha pasado aquí y en otros sitios. La gente como que tiene más libertad para decir las cosas y las dice. Ahora, lo que no sabemos, o sí sabemos, porque ya también se han externalizado. El malestar en el ejército es total. El malestar existe. El día en que algunos militares en ejercicio se atrevan a decir algo parecido, de acuerdo con ese malestar que existe, pues entonces sí que será muy preocupante. Y bueno, hay que pensar que efectivamente en Estados Unidos las cosas no van muy bien y eso tendrá repercusión probablemente en el resto del mundo. De todo más, usted ha dicho dos cosas muy importantes.